Hola, ¿y? Los 75. Los 14 libras. El balón de 14 libras y la mancuerna. De 10 kilos. Mando a alguien. 3, 2, 1 y ya. 3, 2, 1 y ya. 4, 3, 2, 1 y ya. 4, 3, 2, 1 y ya. Ah, la campanita. 4, 3, 2, 1 y ya. 4, 3, 2, 1 y ya. 4, 3, 2, 1 y ya. 5, 4, 3, 2, 1 y ya. 5, 5, 6. 6, 7, 7, 8. 6, 7, 8. 4, 3, 2 y ya. 5, 6, 7, 8. 6, 8, 8. La campanita. 6, 8, 8. 8, 10. ¡Gracias! 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 La piso me quema a mi antena Una balonca se le voy a entrar Ahora pienso en una mamita Pero te hecha de vida en la otra cosa Tu rapa en mi cuenta, mi sonrera Mi papas solo, te lo voy a entrar aquí Pasando en la ruta, me lo voy a dar por un giro Y el samba y el sede Mi espada, burlada, poquito pescado Actuada en la gente, mi hijo Y el dolor de los peces, me lo voy a hacer Me lo quise en el suelo, y el dolor de los pechos Y una crema con la viruela, déjate de peces Ah, 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 ah Sí Me vacila un poquito que aunque yo me haga loquí Es la última, ¿no? Fede, es la última Nueve 3, dos a piedra 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Bien, 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 eso es, eso es. Vamos que se acaba, vamos que se acaba. Uno, dos, eso es, dos, tres, diez. Veo, 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 veo. ¿Ya se presentó? ¿Ya está todo presentado? ¿Está todo presentado? ¡Qué grande la Gersa! ¡7.20! ¡7.20!